de GES Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Praiser Bando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. De GES Radio, es tu radio. De México, para el mundo. Vamos a hablar de la campaña de Noviembre Morado, Mes del Buen Trato. Ahora que está muy de moda todo, pues, cosas relacionadas que bullying, que violencia, etcétera. Campaña Morada, Mes de Noviembre, perdón, Mes del Buen Trato. Y para ello tenemos a Verónica Martínez Sentíez, que es presidenta de Nosotras Hablamos AC. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Muy bien, gracias. Pues aquí encantada de estar en este espacio, que además es un espacio de luz. Entonces, y de lo que venimos a hablar el día de hoy con la presidenta de Sincera Ser, que está aquí a mi lado, es de esto, de luz, porque el buen trato, a final de cuentas, también es luz en el camino. Así como vemos la parte de luz técnica, en tecnología, tenemos que ver la luz también por el tema de buen trato y de las emociones. Y también tenemos a Gaby Perusquía, que ella es presidenta de Sincera Ser. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Joe. Muy buenos días, tardes ya a todos. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar en este espacio, que como bien dice Vero, además de hablar de tecnología e innovación, estamos hablando de un espacio de jóvenes y para jóvenes, que es nuestra riqueza como país. Exacto. Chicas, comenzamos con la campaña de noviembre morado, mes del buen trato. ¿Qué es? Mira, pues les platicamos. Sincera Ser, somos una asociación civil sin fines de lucro, trabajamos contra el maltrato infantil y adolescente en cualquiera de sus formas todo el año, en programas de prevención, capacitación, atención, política pública, atención a denuncias. Y en este marco, en este trabajar cotidiano en el que te vas dando cuenta de la realidad violenta que viven tantos y tantas niñas, también vamos cayendo en cuenta que una de las principales problemáticas que tenemos como país es que somos muy reactivos. Nosotros reaccionamos, ya que tenemos los problemas encima, nos ponemos las pilas, somos muy solidarios y resolvemos momentáneamente las situaciones. Y pues esta problemática de violencia que ya a todos nos toca de manera directa o indirecta, nos ha rebasado y tenemos que empezar a trabajarla de raíz, desde la prevención primaria. Y es ahí donde hace cuatro años, en Sincera Ser, empezamos a impulsar esta campaña que se llama Noviembre Morado, mes del buen trato por la infancia. En donde estamos nosotros promoviendo la práctica cotidiana, y ahorita les explico por qué insistir en este término, de cuatro valores, que son el respeto, la tolerancia, la empatía y la cordialidad. En las cuatro semanas del mes, buen trato en la familia, la primera semana, la segunda semana lo enfocamos al buen trato en la escuela y en la oficina, entendiendo que nosotros como adultos estamos asistiendo a nuestro trabajo y los niños a la escuela. La tercera semana, buen trato en internet, que bueno, pues sabemos que es parte de nuestra vida cotidiana, las redes sociales, la web, buen trato en internet, y la cuarta semana, buen trato en la comunidad. Es decir, en estos espacios, por ejemplo, asistir al Zócalo, una exposición de esta magnitud, al centro comercial, al café, en todos lados. Y lo que estamos buscando es entender, más allá de la conceptualización, la práctica de un valor. Hoy en día escuchamos mucho decir que las escuelas son escuelas que forman y educan en valores. Nosotros mismos como adultos nos podemos definir como una mujer o un hombre de valores, pero estos generalmente los practicamos con ciertas condicionantes. Si te conozco y me caes bien, entonces sí, soy una mujer de valor contigo, te respeto, soy tolerante, pero si no te conozco, pues igual ni te saludo, me explico, porque por qué voy a hacerlo. Es un nivel ya de indiferencia e individualismo tremendo en nuestra sociedad. Entonces buscamos crear esta conciencia social de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para mejorar nuestro entorno, entendiendo que todo valor debe ser un hábito operativo bueno en nuestra vida, como bien lo definió Aristóteles, hábito porque es parte de nuestra vida cotidiana, operativo porque nos implica un actuar, un ejecutar, un vamos a hacer, vamos a practicarlo. Y bueno, porque nos genera un beneficio positivo a mí que lo practico y a ti que lo recibes. Entonces vamos a entender primero esta concepción de valor y vamos a llevarlo a la práctica, respetándonos a nosotros mismos, a los demás, después entendiendo que al respetarme puedo ser tolerante con tus diferencias, con tus creencias, con tu personalidad y esto me lleva a generar una empatía. Yo como les digo, la empatía, el día en que el ser humano entienda qué es la empatía, va a comprender que es un valor capaz de transformar una relación en un instante. Si tú reaccionas violentamente ante una situación violenta, vas a generar más violencia. Pero si tú eres capaz de entender las diferencias que tienes con el otro, de respetar sus creencias, vas a lograr esta empatía de decir, oye, tú llevas tu historia, yo llevo mi historia, la entiendo y te respeto, puedo no empatar con ella y sin embargo no significa que por eso te voy a faltar al respeto o voy a tropezarte o voy a humillarte. Y esto nos lleva a prácticas de cordialidad cotidiana, que como bien definimos la cordialidad es simple y llanamente mostrar buena educación, desde un buenos días, buenas tardes, gracias por favor, mucho gusto, cómo te llamas, cosas tan sencillas que solo hacemos con las personas con las que tenemos una relación, pero no lo hacemos con la persona que está en la entrada de esta grandísima exposición, nosotros ahora que estábamos esperando lo veíamos como un ejemplo clarísimo, sí te repito, esto es un compromiso personal de vida y es una actitud, yo como les digo, más que una campaña es asumir una actitud de vida y la gente entraba y nosotros en la entrada y pues no, no me canso de decir buenos días y buenas tardes y nos los hacía ver la persona que estaba con nosotros, me dice Gaby, no has dejado de saludar a nadie que entre, pareces la hostess, no, no es que sea la hostess, es un simple y ya no término de cordialidad, el que alguien te salude, el que alguien note tu presencia es un tema de cordialidad y todos somos ciudadanos de un mismo país, todos lo formamos, no podemos esperar a que llegue alguien y nos imponga una actitud de vida que cambie la violencia social de la que nos quejamos, tenemos que asumir nuestro compromiso personal, como ciudadanos que somos, todos somos mexicanos, todos pertenecemos a este país, todos hemos generado la violencia social que nos rodea por omisión o por acción, porque igual es como una indiferencia total y absoluta y yo ni me meto, total, a mí no me está pasando, eso también genera violencia, cada uno asume lo que le corresponde y decides transformar tu pequeño entorno para llevarnos a crear círculos virtuosos de buen trato a nuestro alrededor. Y se te nota Gaby, se te nota cómo eres, sí, de lo que dice que saludar, que esto, ¿cómo es? La congruencia total, la congruencia total entre lo que dice y hace, así es Gaby. Pero y en Granan, nosotras hablamos y sincera ser o cómo está esto también del premio que nos vas a hablar del galardón amador para premiar a los niños adolescentes. Ay, muchísimas gracias, hay muchas actividades que sincera ser en el marco del noviembre morado mes del buen trato tiene programadas, de entrada a mí me gustaría antes de entrar al galardón amador para explicarlo, me gustaría que te dijera Gaby sobre la manifestación del 18 de noviembre y si nosotras hablamos como asociación, obviamente que es una asociación que mira hacia estas mujeres mamás en crisis, pues hace un engrane con sincera ser que se preocupa por los niños y pues qué mejor que las madres estén también atendidas para el óptimo desarrollo de estos niños que tanto está protegiendo sincera ser, pero a mí me encantaría que te platicara porque está increíble esto de la manifestación del 18 de noviembre. Y esto que están diciendo es muy importante porque desde el vientre es, si la mamá está bien, se le van a transmitir toda esa buena energía, toda esa luz como ustedes lo mencionan, toda esa luz se le va a transmitir al bebé y si la mamá está intranquila, si la mamá está llorosa, si la mamá está con miedo, el bebé no va a tener un buen desarrollo. Es correcto, de ahí la alianza entre nosotros hablamos y sincera ser de lo más importante que hay. Y les platico como dice Vero, hay un montón de actividades en la campaña de noviembre morado, mes del buen tratón, que ya estamos en pleno noviembre, hay muchas actividades a las que aún se pueden unir. Esta campaña la impulsa sincera ser, pero está conformada por más de 300 escuelas a nivel nacional, empresas, fundaciones, medios de comunicación que van levantando la mano por el buen trato y nos van haciendo eco en diferentes estados. Inscribirte no tiene un costo, simplemente nos mandas un correo a noviembre morado arroba sincera ser punto org y ahí nosotros te revolvemos la ficha de inscripción y el ABC para que te inscribes y formes parte de estas instituciones promotoras del buen trato. Y como actividades que vienen fuertes y que están por llegar porque a veces nos dicen, oye pero yo como sociedad que puedo hacer para promover el buen trato, bueno pues el 18 de noviembre como bien dice Vero es el día de la manifestación morada por el buen trato. Este día es un día importante y clave en la campaña porque es permitirnos esta práctica del respeto, tolerancia, cordialidad y empatía desde el ejercicio de nuestro derecho a la libre expresión. En nuestro país, especialmente en la Ciudad de México, mucho más concreto en el Zócalo, en donde estamos ahora en esta zona del centro de la Ciudad de México, existe un gravísimo problema con el tema de las manifestaciones. Y todo estrés, genera estrés, genera mucho enojo, mucha agresión, mucha violencia, pérdidas económicas, políticas, personales, niños que esperan horas a que sus papás puedan llegar a recogerlos porque están atorados en una manifestación. Entonces entendemos este concepto de lo complejo y lo violento que puede resultar una manifestación, pero tenemos derecho a la decir lo que queremos, lo que buscamos para generar un país más positivo y propositivo. Así que el 18 de noviembre los invitamos a todos, a todos los ciudadanos de México a que participen en la manifestación con Sincer Hacer, con nosotros hablamos, con todas las fundaciones, empresas, escuelas que se suman, todos los ciudadanos. Consiste en algo muy sencillo, tenemos que salir de nuestra casa con un letrero pegado a nuestra espalda, grande, con pluma morada, plumón morada, hoja morada, como ustedes quieran, con un mensaje de por qué yo promuevo el buen trato o a qué me comprometo yo por el buen trato. Y ese día, todo el 18 de noviembre, con nuestro letrero pegado a la espalda, vamos a hacer todas las actividades de nuestro día, vamos a manifestarnos, vamos a decirle a nuestro país, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, que yo estoy a favor del buen trato y que quiero que todos estemos a favor de lo mismo. Y hoy, con todas las herramientas que tenemos de tecnología que hoy estamos viviendo a un grado magnífico en esta carpa, poder compartirlo, lo único que nosotros les decimos es, no hay límites, promueve el buen trato con tu letrero, usa el hashtag, el gatito, yo soy morado y el otro hashtag es por el buen trato y difúndelo, hagámoslo masivo. Pon tu letrero en una foto y sobre todo, siéntate muy orgulloso de ir por las calles promoviendolo. Exacto, era lo que te iba a decir, no va a haber manifestación, no va a haber que interrumpan el tráfico, no va a haber que se pongan a gritar, sino simplemente con un letrero morado o una camiseta de morada, salen de su casa y dicen por qué es necesario el buen trato hacia otras personas. Hay letreros que ha habido, letreros padrísimos, o sea, de verdad, personas que salen, decirles buenos días, te lleva 10 segundos y te regala todo un día de buen trato. Es impresionante, o coches que han forrado completamente morado, menos claxon, más cordialidad, o sea, se vale lo que sea. Ah, también en los coches. En los coches también se vale, lo importante es que de verdad, o sea, caminemos, hagamos nuestras actividades, ir a la escuela, ir al trabajo, al gimnasio. Oye, en el metro, en el metro, por ejemplo, no me empujen, no me empujen, es buen trato. Es un buen trato, ¿no? Dejarte salir para después entrar es un buen trato, ¿no? O sea, mensajes, creo que el mexicano si algo tiene es creatividad. Es ingenio, sí, exactamente. Lo vemos aquí, está plasmadísimo que el mexicano tiene un gran ingenio. Padrísimo, padrísimo, y lo único importante, por supuesto, es recordar palabras de cordialidad, tenemos que promoverlo sin ofendernos, ¿no? Eso es lo más importante. 18 de noviembre, hashtag, por el buen trato, y hashtag, yo soy morado. ¿Algún Facebook, Gaby? Facebook es SincerHacer AC y Twitter, arroba SincerHacer, ahí encuentran toda la información y esta es una de las actividades importantes y como bien dices, se liga otro, un estímulo que estamos impulsando este año de la mano con nuestra querida amiga Vero por un tema, además que ya quiero que les platique. Lanzamos el galardón amador que busca premiar a la niñez, a los niños y adolescentes de nuestro país en esta causa de noviembre morado, un mes del buen trato. Vero, te pido a ti que eres quien debe darle batuta a este gran galardón. Adelante, Vero. Pues vaya responsabilidad y más que estamos aquí en un espacio que, bueno, estamos abarcando muchísimos oídos, sabemos que hay muchísimos alumnos que están escuchando esta transmisión y bueno, de entrada muchísimas gracias al licenciado Salgado que es el director general aquí de educación secundaria, de las secundarias técnicas y que tienen este espacio maravilloso para poder transmitir este mensaje. Bueno, todo lo que ha dicho Gaby en cuanto al buen trato, sin duda lo tenemos que llevar a cabo y yo creo que los chavos lo saben, o sea, los chavos saben que, pues que tienen, ellos quieren que los traten bien y ellos también saben que tienen que tratar bien. De entrada, pues yo creo que saben que tienen que ser tratados bien desde su casa, como lo decía Gaby. Y, pues bueno, resulta que en el marco de este mes morado del buen trato, noviembre morado, mes del buen trato, pues sin ser hacer a, decidido, como dice Gaby, también galardonar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a los jóvenes que constantemente están haciendo acciones buenas, porque seguramente cada joven en el día tiene una acción buena y que constantemente, habitualmente están teniendo acciones buenas hasta en dibujos y en ensayos. Yo he visto ensayos, poemas de jóvenes que transmiten un tema que tiene que ver con valor, el respeto, con la tolerancia, con la empatía, con la cordialidad y no nos damos cuenta, o sea, ellos lo están haciendo diario y los adultos no nos estamos dando cuenta. Creo que ahora, sin ser hacer, da una gran oportunidad al presentar el galardón Amador. El galardón Amador, ¿por qué el galardón Amador? Porque Amador fue un niño que desafortunadamente partió hace unos meses de este mundo, sin embargo se fue a otro mundo, que seguramente está maravilloso y que él está aquí, seguramente presente aquí ahorita con nosotros, escuchando esto. Él promovió los derechos, un joven porque ya se fue de 13 años, promovió junto con Sincera ser los derechos de las niñas y de los niños y de los jóvenes, promovió muchísimo estos derechos junto con la asociación y entonces la asociación decidió darle el nombre de Amador, quien fue un niño que llevó acciones siempre pues muy dedicadas al buen trato, sin embargo fue víctima de bullying, quien no ha sido víctima de bullying y quienes nos estén escuchando y son víctimas de bullying, seguramente le van a querer entrar a este tema del galardón Amador, porque este galardón pues obviamente tiene como objetivo premiar a los niños y niñas y adolescentes que participen en ello, que consiste en tres categorías que son en artes, ensayo y acciones sociales, acciones que tengan que ver con la sociedad, causas, o sea hay niños que todos los días quizás ayudan a alguien a cruzar la calle, bueno pues sus familiares, sus maestros o sus directores pueden nominar a estos niños cuando conozcan de este tipo de acciones o algunos niños que hacen ensayos, que hacen maravillosos poemas o que dibujan, no importa si es hermoso pero con ese… hermoso o no, pero que tengan ese detalle de plasmar los respetos de tolerancia, de cordialidad, de empatía y todo lo que tenga que ver con los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, si están plasmados ahí pueden participar, de verdad está facilísimo participar, nada más tienen que entrar a la página sincera, digo perdón, galardón Amador arroba… Sí, enviarlo, enviaré la nominación, galardón Amador, sí, las bases las encuentran en www.sinceraser.org, ahí encuentran las bases y las nominaciones si las mandan al correo que estabas diciendo mi verdad, galardón Amador arroba sinceracer.org. Pero está fácil. También por el Facebook, que es la página que ya ves que ahorita es lo que todo mundo usa. Ahí también están las bases de Facebook. Entonces es, sincera ser, hace. Exacto, ahí están las bases para el galardón Amador. Las bases están también regaladas, o sea, de verdad, si ustedes, desde los abuelitos, los parientes, los vecinos, que vean que hay un niño que de verdad merece ser nominado para el galardón Amador, ayúdelo, ayúdelo, llévelo, lean las bases, están facilísimas en Facebook, en la página de sincera ser, arroba, es sincera ser, arroba, punto, no, punto org. Ayúdame, mi Gaby. Es que, ¿qué tal y Paula? Nos quedó bien lejos, que es nuestra, nuestra, así de las páginas web, sincera ser, punto org. Lo importante aquí es que los adultos somos los que tenemos que reconocer este talento, estas capacidades, porque a veces somos los que también lo dejamos pasar y opacamos las buenas acciones que los niños están haciendo. Como dice Vero, cualquier adulto que conozca a un niño que tiene esto en su sangre o en acciones concretas, ensayos, poemas, obras de arte, llámense una pintura, o está haciendo una causa social, un adolescente que a veces ya se empiezan a meter a este tema de misiones, de ir a apoyar a comunidades. Acabamos de ver con el licenciado Salgado una exposición de un grupo de chiquitas que hicieron un desarrollo de luz para apoyar a las comunidades de alrededor de su secundaria técnica. Eso es una buena acción por México. Ya las quiero nominar yo. A esas niñas hay que nominarlas al galardón amador. No, claro, tenemos mucho de dónde sacar. La niñez mexicana de verdad es increíble. Y los niños son unos ángeles, o sea, a veces sin saberlo, como ustedes dicen, que ayudan a la persona a pasar a la calle, con eso le hacen el día a la otra persona. Y es impulsarlos a que no se cansen de hacer esas buenas acciones, ¿no? Exactamente. Vamos a hacerlo. Y aparte, ustedes se están concentrando también en el entorno del niño, no lo están dejando solos. Exacto. Eso es algo muy importante porque, pues bueno, estamos en una ciudad creciente, en una ciudad donde parece que cada quien va por su lado. Sin embargo, estas acciones, estas son las primeras en nominarse por estas buenas acciones que tienen con los demás. Gracias, pero ya no somos adolescentes. Parecemos, pero nos sentimos niñas todavía porque no hay que perder el niño que lleva uno dentro. Pero bueno, sí que participen, por favor, participen, papás, mamás que están escuchando esto. Niños, díganle a sus papás, si ustedes tienen una obra que quieran participar, ustedes mismos también le pueden decir a alguno de sus maestros, de los directores que quieren participar y de verdad participen, van a ser premiados con una medalla muy hermosa que también está Distroyers, esta famosísima empresa de imagen hermosa y que hace cosas maravillosas para la niñez. Bueno, ellos van a estar, ellos son los que han diseñado esta medalla, ¿verdad, Gaby? Muy bonita. Padrísima, padrísima, de verdad. Y bueno, pues además el reconocimiento y el impulso a su obra, ¿no? Que después podamos también apoyarlos a que ellos mismos se capaciten para llevarlo a otros lugares y que lo puedan hacer, de verdad. Hágalo, la convocatoria está abierta hasta el 30 de noviembre del 2015, no se esperen al último día, en verdad, están llegando de toda la República Mexicana. Oye, pero no se tienen que esperar, aquí vimos, aquí vimos a muchísimos que ya tienen el proyecto, que ya nada más es sacarle foto y mandarlo a Sinceraser, ya nominar a los chicos. Sinceraser.org, www.sinceraser.org y ahí lo pueden ya mandar. Seguramente en secundarias técnicas hay muchos chicos que quieren ver su obra en un galardón. Claro, y pues bueno, ahí están estas grandes informaciones, de verdad, métanse a la página www.sinceraser.org, el Facebook es Sin, y luego aparte Cera, C-E-R-A, luego aparte Cera, C, ahí está el Twitter es arroba sinceracer. Y hay teléfono, ya hay teléfono. Y está el teléfono, el teléfono es 6550-0668, para que hablen, comenten sus dudas y expresen de verdad todo su sentimiento. Recuerden este galardón amador a las artes, a la literatura y a la obra social y causas. Y el 18 de noviembre, por favor, no se les olvide con un letrero morado, estamos con la manifestación morada. Pongan un mensaje en su espalda, en una camiseta, en un algo morado, tienen que tener algo morado a los valores. Qué mejor oportunidad, ¿verdad? Exactamente, que aprovechen todo esto. Muchas gracias. Gracias, Gabi. No, gracias a ustedes. Gracias al licenciado Salgado por la invitación también. Muchísimas gracias. Y felicidades, de verdad, por todo lo que están haciendo en todo este sistema de secundarias técnicas. Muchas felicidades, chicos, y en verdad, no se cansen. Muchas gracias a ustedes y pues yo sí agradezco directamente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Estamos transmitiendo desde la vigésimo segunda Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos vemos y nos escuchamos en estos días. Hasta luego. Gracias.